SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. Te ayudamos a aprender. Una clase de física por el profesor Martín Beneites. Tema, Encuentro en Movimiento Rectilíneo Uniforme. Esto que estoy explicando ya viene del video de Movimiento Rectilíneo Uniforme, MRU, gráficos. ¿Cómo realizar los gráficos de MRU? Yo arranqué hablando de una bicicleta A y una bicicleta B que van por una misma ciclovía. Van en sentidos contrarios. La bicicleta A en mi dibujo va hacia la derecha. La bicicleta B en mi dibujo va hacia la izquierda. Y escribimos las ecuaciones y las representamos en un gráfico. Esta es la segunda parte donde a mí me interesa hablar sobre encuentro en este tema que es Movimiento Rectilíneo Uniforme. Entonces, a continuación del gráfico voy a anotar encuentro en Movimiento Rectilíneo Uniforme. Entonces, para hablar de encuentro yo necesito que presten atención al gráfico que está ahí. Porque se cumple una condición muy sencilla en encuentro. Hay gente que dice que cuando hay dos vehículos que van en el mismo sentido, el que está atrás para alcanzar al otro tiene que ir más rápido. Esto es cierto. Por otro lado, solamente me permite describir situaciones donde hay un par de vehículos que van en el mismo sentido. Y hay una forma más inclusiva de decir cuándo dos objetos se van a encontrar. Sirve para Movimiento Rectilíneo Uniforme y sirve para cualquier caso. Por otro lado, lo primero es que el tiempo tiene que ser el mismo. Y por otro lado, la posición también tiene que ser la misma. Lo voy a expresar con fórmulas. En lo que yo venía diciendo, la posición de la bicicleta A y la posición de la bicicleta B tiene que ser la misma en el mismo tiempo. Si no, podríamos encontrarnos con una situación como la que voy a describir. Yo les digo, tenemos clase. Y llego a la clase y me encuentro que no hay nadie. Bueno, ¿por qué? ¿Y yo les dije en qué horario era la clase o fueron a otro? Si me pongo de acuerdo en el horario, perfecto. 5.25 nosotros todos tenemos la clase. Ahora, ¿qué pasa si nos pusimos de acuerdo en el horario, pero ustedes van a un aula y yo a otra? Ahora, ¿me voy a encontrar con alguien en la clase? No. Entonces, para poder tener la clase juntas, tenemos que llegar en el mismo horario a la misma aula. Esa es la condición de encuentro. Entonces, con el gráfico, ¿cómo me queda esa condición de encuentro? Muy sencillo. Fíjense este lugar que voy a marcar ahora. En ese lugar, donde se cruzan las dos rectas que representan cómo se relacionan posiciones y tiempos en el movimiento rectilineo y forme, tanto la bicicleta A, que está dibujada en verde, como la bicicleta B, que está dibujada en rojo, comparten el mismo tiempo y la misma posición. Voy a mostrarles en el gráfico cuánto vale. Me fijo. La posición de encuentro, que le puedo poner posición con la X, encuentro, es 30 metros, mientras que en el gráfico me encuentro que el tiempo de encuentro resultó 10 segundos. ¿Hasta acá? ¿Sí? Ahora, además de resolverlo con el gráfico, ustedes tienen todas las herramientas para resolverlo de forma analítica, que es utilizando la posición de la bicicleta A y la posición de la bicicleta B. Tiene que ser la misma. Esa es la condición de encuentro. Entonces, si yo igualo XA a XB, es decir, si yo igualo 3 metros sobre segundo por T a 40 metros menos 1 metro sobre segundo por T, voy a estar buscando analíticamente el encuentro. Lo voy a anotar y les voy a mostrar cuál es la incógnita. La incógnita es el tiempo. Yo sé que el tiempo tiene que ser el mismo. Por lo tanto, cuando resuelva eso, voy a averiguar el tiempo de encuentro, que gráficamente yo ya lo sé. Es 10 segundos. Si yo hago este procedimiento correctamente, el resultado va a ser que el tiempo es 10 segundos. separo en términos. Este término que está restando lo puedo pasar sumando. Las letras son todas las mismas, así que lo único que tengo que hacer es sumar el número. El 4 lo paso dividiendo junto con el metro. El segundo que está dividiendo lo paso multiplicando. Así que metro y metro se simplifican. Y 40 dividido 4 me da 10. Era lo que esperaba. Ahora, estos dos procedimientos son independientes. Yo podría no haber hecho el gráfico y hacer esta cuenta, y hacer esta cuenta y no haber elegido el gráfico. Y me faltaría averiguar la posición. Si yo quiero averiguar la posición, lo puedo hacer de forma muy sencilla y que ustedes estuvieron trabajando. En la ecuación de la posición para la bicicleta A, reemplazo el tiempo por 10 segundos y me va a dar. Entonces, para la bicicleta A, tengo 3 metros sobre segundos por el tiempo de donde lo saqué. del cálculo que acabo de hacer. los segundos se simplifican. Los segundos se simplifican. La posición tiene que tener el mismo valor para los dos. Voy a poder calcular con la bicicleta B también. Si yo hice el ejercicio correctamente, cuando hago el cálculo con la bicicleta B, también me tiene que dar 30 metros. Entonces, ¿cómo sería ese cálculo? Bueno, tengo la ecuación de la bicicleta B. 40 metros menos 1 metro sobre segundo por T por, de vuelta, mis 10 segundos. No se olviden de separar en términos. los segundos se simplifican. 40 metros menos 10 metros. El resultado efectivamente es el que nosotros esperábamos que es 30 metros. ¿Sí? Bueno, entonces, esta estrategia es la forma de resolver gráfica, haciendo el gráfico y viendo dónde se cruzan las rectas, indicando el tiempo de encuentro y la posición de encuentro. Y la otra estrategia es analítica. Se igualan las posiciones porque en el encuentro tienen que coincidir. Eso me permite averiguar el tiempo. Una vez que tienen el tiempo, pueden reemplazar en cada una de las ecuaciones de la posición y averiguan la posición. Fin de la clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!